Me lo quita y mi gusto es Y ya me dejo visitar Tu penezo, tu penezo Y ya la voy a invitar Quiero chiquitita tu mía Seguir amando y después Quiero visitar Seguir los pasos de mi deseo Y a ti te siente a las olas Tu penezo, tu penezo Y ya la voy a invitar Ahí te va a calor Tu penezo, tu penezo, tu penezo Tu penezo, tu penezo